Quiere ser que esta comida la pagó el Dr. Acuaguar. Gracias, Dr. Acuaguar, por darnos de comer. Estamos comprando los boletos para el vuelo de Nueva Delhi a Varanasi por Jet Airways. Y bueno, queremos enseñarles la interfaz. Está bastante amigable y muy fácil de utilizar. Aquí estamos comprando el vuelo de Delhi a Varanasi. Esta es la hora. Y el regreso. Aquí vamos a darle a continuar. Y lo que nos llamó la atención, ahorita van a ver, es de que puedes escoger el tipo de comida que quieres en el avión. Bueno, ahorita voy a llenar todos estos datos. El precio del vuelo, como información. Ah, sí. El precio del vuelo, eso es importante, de Delhi a Varanasi, por persona son 126 dólares. Ya, con impuestos. No, más un impuesto de 14.20. Y aquí vienen, en total son 334 dólares. Por dos personas. Ajá. Por cada uno son como 150, 160 dólares. Y bueno, aquí, mi preferencia. Puedes seleccionar si quieres, asian, vegetariano. Blanc soft, no vegetariano. Blanc soft, vegetariano. Diabético, diabético vegetariano, no vegetariano. Un plato, bueno, algo de fruta. Gluten free, gluten free vegetariano, no vegetariano. Lo purín, low calorie, low calorie vegetariano, no vegetariano. Bajo colesterol, bajo colesterol. O sea, vienen las dos opciones para cada uno. Viene la opción para no vegetariano y vegetariano. Bajo en sodio, moslem meal, sin lactosa y no vegetariano. Vienen muchísimas opciones. Vegetariano, vegetariano J-meal. Vegetariano, lacto, ovo. O sea, creo que son los que son vegetarianos, pero que sí comen derivados de la leche. Bueno, sí, productos derivados de la vaca o de la gallina. ¿No? Huevos y eso. Pero no viene torcino. O ninguna preferencia. Nosotros, pues, comemos de todo. Entonces, no tenemos ninguna preferencia. Y aquí, si tienes algún requerimiento especial, si tienes alguien, bueno, que sea invidente, o tienes una silla de ruedas, o así. Hay diferentes opciones. Entonces, nos llamó la atención porque no lo hemos visto en otros vuelos que hemos reservado. Más que ahorita en Jet Airways. Bueno. Yo voy a pedir, para hacer la prueba, de la comida, Mau, le escogí que no tenía preferencia. Yo le puse con tocino. Con todo. Y yo voy a ponerle que quiero que no tenga lactosa y no vegetariano. O sea, si tú pagas aquí el exceso de equipaje, te ahorras un 25%. Bueno, pues, ya. Este, aquí te dice que ya la reservación fue exitosa. Viene tu código. Bueno, este, vamos a grabar. Está grabando todas las reservaciones que vayamos haciendo. Pero, básicamente, esta fue la de Jet Airways. Este, aquí está grabando todas las reservaciones que vayamos a la de Jet Airways. Este es nuevo para nosotros. Un avión nuevo. No sabemos si es un Airbus. A ver. Otra inspección de seguridad. Este es el avión. Jet Airways. Es un Boeing 737 parece ser. Es como un mini Dreamliner. Vuelta, he hecho velas. Hay más espacio. Pues, efectivamente, era un 737 de la nueva generación. Se alcanza a ver un poco el cielo ahí. Parecen como, como el estilo del Dreamliner, ve. Les da mucho espacio a los habitáculos. Ahorita lo van a ver. Son más espacio a los habitáculos. Son más espaciosas las gavetas del equipaje. Y tal cual el Dreamliner. Este, este avión, como pueden ver en la fila 16, no tiene ventanilla. Entonces, tiene el mismo problema que el Dreamliner, que en ciertas filas no tienen ventanilla. Aquí se puede ver. Nosotros estamos en la fila 17 y si tenemos ventanilla, pero la fila 16 no tiene ventanilla. Entonces, ojo con eso. Ahora sí se nota el habitáculo. Es como el estilo del Dreamliner. Esta es una nueva generación de los 737 800. Viene muy lleno el vuelo. Voy a tratar de hacer las mejores tomas posibles. Ya estamos arrancando, saliendo del aeropuerto de Nueva Delhi. Y atendaron las luces. Como el Dreamliner. Este es el mando menor del Dreamliner. Estamos en nuestro vuelo que nos va a llevar a Varanasi. En Jet Airways. Lo tomamos de Nueva Delhi. Y tuvo un atraso, pues casi de una hora. Se resueló el vuelo. Y ya finalmente salimos una hora después. Vamos a ir algo tarde ya a Varanasi. Pero bueno, aprovechar el tiempo que estamos ahí. El avión en general, bien, trae las luces de la cabina. Abrían, las quitaron, pero las vacilas. Así como el neón. Tipo el de América, el Dreamliner. Este es el baby Dreamliner. Y el espacio, pues está justo. No es bastante, lo normal. Y ahorita nos van a dar algo de comer. Es un vuelo muy corto, es de dos horas. Entonces, a ver qué. Cuando hicimos nuestro check-in en el kiosco, nos dio opción de escoger de comida especial. Bueno, era comida o vegetariana o no vegetariana. Y pusimos no vegetariana. A ver, ahorita aquí. Un filete. Y, ya, aquí estamos. Baja su visita. Baja su visita. Espero que se vea el espacio más o menos. Sí, sí, sí. Nos ha tocado peores. Sí. Pero no está tan dadivoso. No, está normal. Por sencillo, pero bien. Sí. Sí. Y, ya, ya, ya. Ya llegó la comida. Y nos traen una guacula. Nos traen... Alka-selzer. No, no sabemos qué es esto. Cuántos nos dice la Maris qué es eso de Alka-selzer. Crepita. Y azúcar. Unos cupones. Un rasca y gana. Este es un rasca y gana. Esto. Como un chocolate o algo así. Y este es como un dulcecito. Este es para el té que supongo que van a traer. En taza elegante. Y... Este. Este es... A ver, Maris, cuéntanos. Este es como una empanada. Está rica. Está calientita. Una empanada caliente. ¿Y qué fue eso del doctor Aquaguari? Está anunciando algo del agua. Ya, pero ahora es... Publicidad. Publicidad. Eso es nuevo. No habíamos visto publicidad en la comida. Quiere ser que... Esta comida la pagó el doctor Aquaguari. Gracias, doctor Aquaguari, por darnos de comer. Vamos a ver qué compramos en su tienda, el doctor Aquaguari. Está bien rica esta. Ya vimos que nos vende la doctor Aquaguari. Es como el... Es como el... El este... Filtro de agua. Para que hagas tú este chase, chase. Y que ya no... Te enfermes por tomar agua. Es como el... ¿Cómo se llama en México? Es como el Purit de México. Más o menos. Avalado por el doctor Aquaguari. Y madre dice que está muy rico. Está muy bueno. Son como los pastes. Ah, pastes. Y este es como un tamarindo. Unos tamarinditos. Está bueno. Sí. Tiene un tamarindo. Sí, que muy bien, dale. Muy bien. Ahora sí que muy bien, tadezera, Marisa. De Dios, a chino, Varanasi, me apka swagat he. It's the May Bahar, a tafman, pa chis degrees en fiesta he. Bye. 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 Gracias.